Hay un señor haciendo una encuesta en la calle y detiene una señorita para hacerle una pregunta. Le dice, discúlpeme señorita, estamos haciendo una encuesta. Queríamos saber cuál es su opinión acerca de la actual posición serbobosnia ante la ONU. Mirá, esa posición no la conozco, pero la que a mí me gusta es en cuatro partes que me rompan bien el culo. Eso sí, un masajito en la ruta de los g... con alguna cremita y después alguna ronda de degustación de porón. Y después ya me agarro con los dientes a los barrotes de la cama y que me va a entrenar a p***o, a p***o, a p***o, a p***o, a p***o. Pará, pará un poquito, corten por favor. No podés decir esas cosas en cámara. Pero entendiste el chiste, porque la mina confundió la posición serbobosnia con una posición de garc***a, no sé si lo entiendes. Me parece que el que no entiende sos vos, que a esta hora no se pueden contar esos chistes, y menos en cámara. Claro, podemos intentar que cuente otro chiste, puede ser que cuente un chiste un poco más así, animalito, es una cosa media boba. No, no le sale a lucirse acá. ¿Por qué no terminás vos de contar el último chiste en el remate y arrancás vos? Dale, te hago el remate del hombre invisible. ¿Ves? Me lo va a decir a mí que cuando llegué el paracaidista se había caído y no había venido a la ambulancia, señor. Se encuentran dos amigos en la calle y le dicen, vos sabés que ayer a la noche comprobé con mi señora que la zanahoria es muy buena para la vista. ¿Cómo te diste cuenta? Me metí una zanahoria en el orto y vi las estrellas. Pará, pará. 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 A ver, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Me explicás? Así lo contó Tomi a Chabla en una reunión de directorio con la gente de Antena 3, y a nadie se le bajó la cremallera. Bueno, no me interesa, este es mi programa, así que ubicate. No sé cuál querés, lo de las dos trolas, el tipo, un clásico, las dos trolas que van en el ascensor. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, no dije nada todavía. Bueno, pero me estás tomando el pelo. Las dos trolas que van en el ascensor y una dice, ¿qué olor de pija que hay acá? Acá, disculpame, se me escapó un erutito. No, no, no. No sé qué querés. Querés la suelta domi-ginateada de travesti que primero te chupan las pistas. Basta, no me interesa, no me interesa, basta. Los dos mexicanos festejando, uno que grita, viva la menstruación. No, Pancho, no es la menstruación, viva la revolución. Bueno, no importa, mientras corras sangre. Bueno, bástalo, bástalo, ubicate un poco. Sayo, escuchame una cosa, está haciendo esfuerzos denodados para poder ir a una frase y vos la pones nerviosa.